Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar abriguando qué es lo que está a punto de pasar. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Vamos a empezar y recuerda, bueno, recuerda no, que te anuncio que la siguiente lectura que vaya a subir del signo de Scorpio va a ser la lectura del amor para la gente que quiera averiguar de ese asunto. Empezamos por la carta de hurto, la carta de mansión y la carta de señorita rica. Vamos allá. Empezamos por la carta de hurto. El hurto viene a identificar muchas situaciones en las que alguien aquí se queda con las ganas que digamos, ¿ok? Que a lo mejor tú estás buscando una explicación, que estás hablando con una persona, por ejemplo, buscando claridad en algún asunto, pero que no tienes eso que tú estás buscando, por lo tanto te quedas con las ganas. Lo segundo, signo de Scorpio, que mucho cuidado con tus cosas, que si tú vas a salir, que si tú vas a irte a tomar algo, cuida de tus cosas, no te olvides de tus cosas, ¿vale? Porque si tú lo pierdes, a lo mejor no lo vuelves a recuperar, Dios no quiera. A lo mejor que vas a terminar aquí pagando a alguien por algo y realmente como que te cobra más de lo que realmente vale eso, ya sea de su servicio, ya sea de lo que sea. Es una energía de, bueno, de saber qué es lo que está haciendo y hacerlo. A lo mejor que se piensa, pues mira, que si te pide, yo que sé, 100 euros más, tú vas a decir que sí, pero es algo injustificado. La carta de mansión nos habla de edificios en general. Estos edificios, pues ya sea Dios no quiera, un hospital o una comisaría que vas a denunciar, Dios no quiera, pero es un ejemplo, la típica persona que pierde algo que tiene que ir, pues a denunciarlo. La energía del edificio también nos habla de seguridad, igualmente ahora vamos a clarificarlo con algo de tarot. Es la energía de seguridad, es la energía signo de escorpio de obtener esta seguridad, ya sea porque tú estás arreglando algo en tu situación laboral o tu casa o lo que sea, que también está hablando de la situación de casa y el hogar que te acoge. Por lo tanto, cierra bien tu casa si viene alguien, por ejemplo, a picarte, oye, que te vendo no sé qué cosa, no le compres porque es una estafa, es un robo, ¿ok? Ahora, la energía de señorita rica, signo de escorpio, viene a hablarnos de esa parte yin de tu vida. Esta parte yin de cuidarte, de bañarte, o sea, de tomarte una bañera relajante, de maquillarte, no lo sé, de dormir, de comer bien, es una energía yin, es una energía de cuidarse y no está hablando de la típica energía de ir al gimnasio, por ejemplo, con el fin de que levantes mucha pesa, que a lo mejor sí, pero que no viene a hablarnos de eso, sino de una energía de cuidarse. También es la energía de una chica que hay a tu alrededor, y aquí no estamos hablando de tu mujer, sino hablamos de la energía de hija, hermana, amiga o amante, ¿vale? O sea, que yo no estoy diciendo aquí que el escorpio está haciendo nada, pero a lo mejor ya tú dices, no, yo no quiero, pero hay alguien ahí que te echó el ojo, ¿vale? Ay, 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 ¿sabes lo que pienso? Lo que pienso no, lo que percibo, mejor dicho. Que toda esta energía de este hombre o esta mujer que se están acercando a ti es una energía bastante falsa, es una energía de una persona que oculta lo que realmente piensa, ¿vale? Alguien quiere cambiar de la naturaleza de su relación hacia contigo, sino de escorpio. Quiere cambiar de la naturaleza de su relación, porque esta persona contigo está viendo que va a ganar mucho, ya sea tu jefe, ya sea una amistad, ya sea un... quien sea. Porque está viendo que realmente contigo va a ganar muchísimo, va a ganar mucho, a nivel así laboral o lo que sea, mucho cuidado, mucho cuidado. A lo mejor que me dices, no, es que yo tampoco tengo, no sé mucho, pero lo económico no es lo único que la gente va a sacarte, a lo mejor necesita de tu tiempo, a lo mejor necesita, pues no sé, de tu conocimiento. Algo quiere sacar a cambio. Vamos a ver ahora este tarot que más nos comenta, signo de escorpio, y recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, deja no marchar. Vamos allá, comenzamos. Si has llegado hasta aquí en esta lectura, signo de escorpio, suscríbete en el caso de que no estés aún ya suscrito a este canal, para la gente que ya lo está, mil gracias por regresar. Signo de escorpio. Empezamos por la energía de la papisa, el as de espadas y el cinco de bastos. Vamos allá, empezamos por la carta de la papisa. Yo te veo muy espiritual, intuitivo, en general como que te dejas guiar por eso, por esa voz. A lo mejor para algunos de vosotros como que estás rebuscando o haciendo algo espiritual, ya sea pues que tú estás buscando, por ejemplo, como activar algún tipo de sigilo, como activar algún tipo de código, como por ejemplo rezar o visualizar o lo que sea. Yo te veo muy místico. La energía de la papisa también nos viene a identificar a una persona que se queda con mucho y vamos a decir, habla muy poco. O sea, que ya a lo mejor yo aquí te explico dos cositas, pero que me guardo ocho, porque es mi vida que no me da la gana, a lo mejor hablarlo. Pero yo por lo que estoy viendo, tú estás aquí buscando obtener y tener el éxito en alguna situación y has aprendido a lo mejor como el hablar mucho no va bien, no va bien. La papisa actúa desde un 10 de copas. Es una persona que con su situación, con su vida está bastante bien, que tiene esa alta energía emocional, vamos a decir, y ya está en un punto en el que no necesita que le den ni opiniones, ni que le digan ni que le dejen de decir. Por lo tanto, yo te veo muy quieto, pero que aquí aclarando, esta energía es una energía de dos de aires. ¿Esto qué significa? Que estás muy atento. Signo de escorpio, vamos a decir que estás muy atento a algo, y es que porque aquí hay que tomar una decisión, pero la papisa es que sabe que no has de tomar una decisión así en plan impulsivo porque hay algo que no está viendo. Es como que aquí hay algo que no estoy viendo, no es una energía de confusión ni nada de eso, sino intuición, porque sabe que una vez que tome esa decisión la situación va a cambiar de manera drástica y no habrá vuelta atrás. Pero es que viene esta decisión aquí, con este as de copas, disculpa, de aires, de dos de aires a un as de aires, buscando su seguridad y buscando su bienestar. Esta energía del as de aires, yo veo que le vas a decir las cosas a alguien bien claras y altas. El as de aires en una, vamos a decir, como arquetipo de una persona, es la que está repartiendo panes. Es la persona que lo está diciendo todo alto y claro, porque es que está con esa claridad que no aguanta ninguna chorrada, que no aguanta nada, que venga, por ejemplo, a amenazar su seguridad, ya sea emocional o en su hogar, con sus hijos o lo que sea. Uy, con la papisa poca broma. Bueno, que de verdad, poca broma, porque es que te dice cuatro cosas, que vamos, se te quedan toda la vida. Vamos a clarificar un poquito más este as de aires. Caballero de oros, una más. Y la rueda de la fortuna. Aquí este cambio es que te va bastante bien. Yo por lo que estoy viendo signo de escorpio desde hace mucho tiempo, aquí viene es que te guardas cierto secreto, o sencillamente que no le estás aquí llegando a comunicar algo a alguien. No le dices a alguien lo que estás haciendo, cómo está yendo tu situación. Quizás has iniciado algo, pero que no le estás comunicando nada a nadie. ¿Vale? Y a lo mejor hay algo a tu alrededor como que quiere saber qué estás haciendo, cómo te va y tal. Pero aquí es como que ibas haciendo de manera diaria y poco a poco quizás, de manera diaria, haciendo, pero como que no ha habido mucho movimiento. Pero tú sabías que había que seguir haciendo porque ese movimiento iba a llegar. Porque es que es imposible que le hayas aplicado esta energía a algo y que no haya salido bien al final o que no vayas a recoger cierta cosecha, ¿ok? Yo creo que tú crees que hay alguien aquí que te engañó o sencillamente que te dijo que sí algo, pero que luego no ha habido nada. Este tipo de cosas. Pero bueno, con este 5 de bastos yo por lo que estoy viendo que a lo mejor signo de escorpio en tu día a día hay alguna complicación, pero que esta no ha de ser algo súper difícil, sino sencillamente a lo mejor es organizarte, que puede que haya algo a tu alrededor como que no te ayuda. Hay una energía también aquí de celos, ¿vale? Que a lo mejor hay una persona a tu alrededor que te ve tan guapo, guapa y tal, que empieza pues a sentir esto de celos. Esta energía del 5 de bastos, como te he dicho con este as de aires, aquí vas a tomar una decisión que no le va a gustar, que no le va a hacer mucha gracia a alguien. La verdad se está viendo la situación muy misteriosa. No sé qué puede ser, vamos a clarificarlo un poquito. Este 5 de bastos es la lucha. Vamos a decir, económicamente hablando, cuando te queda esta energía es como realmente que identifica que tú estás aquí buscando una vida, llena de lujos, de comodidad, una vida, pues, vamos a decir algo así cómoda, pero que hay mucha rivalidad, hay mucha rivalidad, ¿ok? Con un paje de espadas. Vale, aquí tenemos una idea. Si tú tienes aquí una idea, signo de escorpio, que vas a ponerla a funcionar, o hay alguien que te recomienda una idea, ¿vale? Y como que tú estás ahí que no sé realmente si la hago, si no la hago, y puede que haya alguien aparte que se mete y dice, no, escorpio, no hagas eso, ¿cómo es que vas a hacer eso? Y tú dices, a ver, déjame que yo ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer, déjame, pues, meditar esta situación. Y ya empieza a meterse, que no, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Te ha quedado aquí dos energías de las de oros, ¿vale? Es una energía confirmada de que se está acercando a algo muy bueno y terrenal, ¿vale? Es algo muy bueno, que es lo mismo que sujeta esa energía de caballero de oros. Por lo tanto, sí que se te da algo, algún tipo de papeleo, lo que sea, algo muy bueno. Pero, yo por lo que estoy viendo, aquí hay alguien muy obsesionado contigo, ¿eh? Hay alguien súper obsesionado. La energía de aires actualmente, no sé yo, no sé, está un poquito aseasa, que puede que tú no tengas ninguna, ningún, nada de comunicaciones con esa gente ya, pero que desde lo lejos que piensan que tú eres una persona muy mala, egoísta y tal, y paspal. Bueno, yo me estoy enfocando en tus energías y tus energías están muy bien, si no, escorpio. Es una idea bastante buena, pero que te digo lo que veo y lo que me sé. Cada vez que estás a punto de hacer algo muy grande con tu vida, que va a significarte un cambio, porque tú estás llevando tu día a día o tus visiones o lo que sea desde un punto muy espiritual, por lo tanto, lo vas a ver. Cada vez que tú estás queriendo hacer algo muy grande, que va a llevarte al siguiente nivel, hay un tipo de conflicto con alguien así cercano. Es como que tus ideas, tus ideas no encajan muy bien con la gente mayor que tú. Da igual, da igual porque yo te veo ahí al siguiente nivel y ya estás bastante bien. De verdad, que vas a tener aquí mucha cosa buena. Vas a tener aquí cosas buenísimas. De verdad, por lo que he visto, es que no hay nada raro. A ti te veo los caminos súper abiertos, a pesar de que han intentado aquí bloquearte tu camino. Quizás sí estuvo un poquito así asa, pero yo te veo aquí un avance muy bueno. Si hay alguna duda o lo que sea, te he sacado una cartita de Los Ángeles y te está diciendo que existe algo mejor a nivel laboral, a nivel económico, de pareja. Si tú a lo mejor estás en una situación y que no sabes si va a avanzar o no eso, hay algo mejor. Que busques, que hagas, que refuerces eso que tú estás haciendo, que existe algo mucho mejor. Déjame saber ahí abajo, signo de escorpio, si te ha resonado o no esta lectura. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, escorpio.